Hola a todos, muy buenas. Este vídeo lo estoy grabando ahora y bueno, es un vídeo de alegría y felicidad. Voy a ser breve. Lo estoy grabando ahora, día 24, del 4 a las 18.36. Y es un vídeo en el que me estoy despidiendo hasta el lunes. Es decir, ya sé que estamos a miércoles, pero no voy a estar operativo desde ahora miércoles por la tarde. Voy a recoger del taller, voy a plegar. Ya sabéis, nuestro área comercial de 9 a 2 y de 3 a 6. Son las 6 y media pasadas y me toca ya terminar últimas tareas y marcharme. Me voy a un evento muy interesante. La verdad que estoy encantado. Y puedo adelantar que va de la mano de Yamaha. Voy a Madrid, cojo un vuelo y mañana estoy en Portugal. Un buen hotel, un perfecto plan y una genial moto. La verdad que todo estupendo. Entonces, se aproximan unos días en los que voy a estar muy ocupado, muy contento, pero muy ocupado. Entonces, no voy a atender llamadas en este móvil, en mi móvil. No voy a atender Whatsapps. No voy a responder YouTube. Es decir, voy a tener que estar bastante aislado. Por mi parte, pues, qué decir, ni os preocupéis porque voy a estar a tope. Ya voy a hablar pronto o mañana incluso de dónde estoy y qué hago. Pero lo que quiero decir con esto es que no esperéis una llamada o respuesta por mi parte hasta prácticamente el día 29 o 30. Que es cuando ya vuelvo el día 28. Así que lunes me incorporo 29 y 30. Para cualquier cosa, mi Whatsapp está operativo. Es mi número personal que está asociado a la cuenta, al taller. Entonces, por ahí resolvemos consultas, fotos, audios, etc. Aunque siempre decimos lo mejor y lo más serio es consultas por mail. Para un mejor seguimiento, un buen registro, formalidad y todo claro. Además, ahí a través del mail siempre acompañamos de textos más desarrollados, presupuestos ejemplo, documentos adjuntos. Y tenemos siempre ahí un buen orden, buen método. Para consultas rápidas, teléfono, ya sea móvil o fijo o Whatsapp. Entonces, eso que desde hoy por la tarde me voy. Mañana jueves o viernes estará Juan Pablo en el taller avanzando en las motos. Y si tenéis alguna duda, alguna consulta, alguna urgencia, por decir así, podéis llamar al teléfono. 943-460-970. Aunque insisto que lo mejor es dejar la consulta por mail. Al final, nosotros somos un taller, no un consultorio. ¿Resolvemos consultas? Sí, nos cuesta. Pues un poquito cuesta. Hay algunas consultas que se resuelven en un minuto. Y, por cierto, dicho esto de las consultas, antes de consultarnos, por favor, echar un vistazo en cacerracerispiritwordpress.com, que esto es nuestro blog. Y hay nada más y nada menos que 99 entradas, 99 tochos de... Hablamos de homologaciones, hablamos de carburación, hablamos de motos a dos. Entonces, un montón de temas de estos tópicos, etcétera, ya están más que explicados en estas entradas de Word. Y eso, que no tengáis prisa, por favor, por una respuesta inmediata, que no se va a dar el caso. Juan Pablo va a estar trabajando, siempre atiende el teléfono cuando surgen llamadas, y yo voy a estar ausente, pero haciendo algo increíble. La verdad que tengo muchísimas ganas. Así que ahora mismo, a realizar la maleta y mira lo que enseño. Esto, y me tengo que coger también unos guantes que tengo por aquí, las botas, así que me meto a circuito, con Yamaha, y eso, hasta ahí puedo leer. Así que con muchas ganas, y me despido. Chao.